Hola Nakamas, hoy os traigo un vídeo en donde nos vamos a sumergir en la mente de todos los Nakamas que vemos One Piece. Y es que inconscientemente creemos que una teoría muy rumoreada ya la damos por real. Error que cometemos o que comete muchísima gente la fanaticada de One Piece. Y es que en este vídeo es donde te explicaré las teorías más populares y que damos por hechas sin estar estas ni siquiera confirmadas. Pero antes, más de la mitad de los que veis mis vídeos no estáis suscritos y lo cierto es que eso me ayuda a subir más contenido de One Piece. Además de tú tener entretenimiento gratuito y de que me ayudarías muchísimo. Dicho esto, ahora os diré que en muchas ocasiones, hablando con amigos a los que les gusta One Piece, nos hemos dado cuenta de una cosa y es que damos por hechas muchísimas teorías sin estar confirmadas por el gran Eiichiro Oda. Así que lo que vamos a hacer es enumerarlas y os daré mi opinión de cada una, por lo que te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo ya que todas son sumamente interesantes. La primera y seguramente la más comentada por el fandom de One Piece es que Shanks morirá a manos de Kurohige. Esto es bien comentado por muchos, tanto que damos por hecho que eso definitivamente pasará. Es una muy buena teoría, pero yo quiero ir más allá, pues tengo una teoría personal sobre Shanks y lo cierto es que soy de la parte que cree que este es un hijo de un Tenryubito. Pues lo que sí creo no es que sea malvado como tal, pero sí de lo que estoy seguro es de que esconde algo. Y en este canal, hace muchísimo tiempo os traje una teoría sobre este personaje que en ese momento se hizo muy popular para los suscriptores que tenía en ese momento. Por lo que os la dejaré en la descripción de este mismo vídeo si queréis verla. Sin embargo, aunque esta teoría que hemos mencionado sobre Shanks enfrentara sí o sí a Kurohige, aunque parece muy buena teoría, no nos quedará otra más que esperar. La número 2 y quizá la más acertada de todas, aunque complicada al ritmo que está yendo el manga, es el regreso de Enel. Pues el grandísimo villano del arco de Skypiea nos dejó con una especie de final abierto. Marchándose este a la luna y siendo sinceros, la saga de la Isla del Cielo nos dejó muchísimas incógnitas. Una de ellas es qué trasfondo realmente o qué relevancia tendría para la trama el que Enel llegara a la luna. Y al menos por el momento no tiene ninguna exactamente. Y sí, sabemos sobre los Lunarian y demás, pero aún queda a día de hoy muchísimo por confirmar. Sin embargo, conociendo a Oda seguramente sí lo tendrá en un futuro. Aunque los fans damos por hecho que Enel va a aparecer sí o sí, pero no tenemos nada que lo corrobore al 100%. Espero no equivocarme y que se dé este gran suceso. Yo creo que es algo que queremos muchísimos fanáticos de la serie y lo cierto es que sería bastante épico, pues no sería la primera vez que Oda trajera un villano anterior por algún motivo. Y espero que Enel no sea la excepción. La número 3 la damos por hecha sí o sí, tal cual. Pues realmente no es una teoría, es algo que damos por hecho ya que la serie nos lo ha mostrado así. Y es que Luffy derrotará al gobierno mundial, conseguirá unificar todos los mares y conseguirá ser el rey de los piratas consiguiendo el One Piece. Si bien es obvio que Luffy se convertirá en el rey de los piratas, no es algo que esté al 100% confirmado. Imaginaros con lo travieso que es Oda que nos dejara un final abierto o algo así. Y que por ejemplo jamás sepamos los lectores que es realmente el One Piece. Sin embargo, después de tantos capítulos y que Luffy persigue ese sueño, damos por hecho que este se cumplirá. Vamos, más que por hecho, pues ningún fan de One Piece te dará la posibilidad de que Luffy no se convierta en el rey de los piratas. Sin embargo, aunque es un hecho que todos esperamos y que es más que seguro, no está confirmado hasta el final de la serie. Pues sigue siendo una pequeña posibilidad. Sí, ínfima de que sucediera, algo que molestaría a todo el mundo incluyéndome a mí, por supuesto. La número 4 es algo que también tenemos por obvio y es que el misterioso Im o Imusama, que a día de hoy aún no sabemos muy bien su identidad o qué cargo tiene este realmente, ya deducimos que es uno de los personajes más importantes y poderosos de One Piece. Y a cualquier fanático que le preguntes te dirá casi lo mismo. Sin embargo, nadie nos ha dicho nada de eso. Podría ser, por ejemplo, el sirviente del personaje más poderoso. Y quizá, y solo quizá, haya alguien por encima de Im. Sin embargo, aunque yo descarto esa idea, sigue siendo posible. Por lo que no nos quedará otra más que esperar y ver lo que sucede también. La número 5 trata de nuestro gran querido villano el grandísimo Kurohige. Esta teoría va enlazada un poco con la primera y es que si damos por hecho que Shanks morirá a manos de Kurohige, Luffy tendrá que vengarlo y por lo tanto enfrentarse a la tripulación de este. Está claro que se tienen que enfrentar en algún momento. Sin embargo, eso es lo que creemos. Pero el problema es que la gente la da por hecho, sí o sí, de que será una venganza por lo de Shanks. Y a raíz de esto, Luffy tendría que acabar con este para finalmente colocar el sombrero en la tumba de su gran amigo Shanks. Cosa que dudo bastante, para mí al menos. Para mí, digo, la teoría que me quiero creer es que Shanks tiene muchísimo más trasfondo del que creemos. Y que este, de alguna manera, nos sorprenderá en gran medida. Pero de nuevo, todo queda a pensamiento de cada uno. Sin embargo, lo que acabamos de comentar no deja de ser una teoría. Pues mucha gente, sin estar confirmada, como digo, la dan por hecha. Y esa es la gracia que tiene este vídeo. Ya que, como bien hemos dicho al principio, son teorías que damos por hechas y que ni mucho menos están confirmadas. Ya que hay muchísimas que son bastante obvias, pero cometemos ese gran error de confirmarlas. Yo he incluido cuando, por ejemplo, confirmo una teoría mía. Pero no deja de ser eso. Una teoría o predicción de lo que pasará en un futuro. La teoría número 6 es que damos por hecho de que habrá Arco de Elba. Y sí, señores, se nos ha mencionado en varias ocasiones esta isla. Pero ¿quién nos ha dicho que los Mobiwara tendrán que ir hasta ahí? De momento, no hay nada confirmado. Pero es otra de las teorías que damos por canon y que no están confirmadas. Y si me preguntas a mí, te diría lo mismo. ¿Habrá Arco de Elba? Y yo te diría sí. Si no es así, los Mobiwara pasarán por ahí en algún momento. Y te digo que sí. ¿Lo ves? Teorías que damos por hecho y... Exacto, no están confirmadas. Pero espera, que aún quedan las más interesantes. La número 7 y es la que más me molesta es que Quina sigue viva. Conociendo a Oda está claro que no sería algo descabellado. Pero es algo que muchísimos fans dan por hecho. Y eso, la verdad, es que me molestaría bastante. No hay nada confirmado o... Espera, ¿Tunesha? Un momento. ¿One Piece? ¡Exacto! Perdón, a lo que íbamos. Pues sin Akamas, hay muchísima gente más de lo que creéis que esta teoría la da por confirmada. Y lo cierto es que a mí me fastidiaría muchísimo de que esto fuera así. Por lo que espero con todas mis ganas que estos fans realmente se equivoquen. Si no, solo haría que más muertes en One Piece no sucediesen. Y lo cierto es que me molestaría muchísimo. La número 8 y que al menos por el momento a día de hoy, 27 de enero de 2022, es que Zoro tiene un pasado en Wano. O mejor dicho, su familia vive ahí. Y sí señores, es una teoría que todos o casi todos dan por hecha. De que Zoro tiene su pasado en Wano. No es algo descabellado pensarlo. Claro está, después de todo lo que nos han explicado sobre este y lo curiosamente que está relacionado con este sitio. Pues algo de relación está claro que existe. Aunque realmente poco sabemos por el momento, aparte de su parecido con Ryuma, la escuela donde aprendió a ser espadachín era proveniente de Wano. O mejor dicho, su sensei. Y tantas otras cosas que nos han ido explicando a lo largo del manga. Que no voy a decir para no hacer spoilers. Sin embargo, es algo que ya damos por hecho. Y aún, al menos aún, no está del todo confirmado. La número 9 es que los D y el Gran Clan D fueron expulsados del Reino Antiguo. Esto es algo que los fans muchísimo dan por hecho. Pero muchísimos. El hecho de que los D pertenecieran al Reino Antiguo y que estos fueran expulsados. Alguno incluso tomándose la libertad de que fue Him el que los expulsó. Cuando ni mucho menos no hay absolutamente nada confirmado. Como ya he dicho en reiteradas ocasiones en este vídeo, es de hablar de teorías que la gente marca como canónicas sin haberlo todavía serlo. Y la última, y la más graciosa a día de hoy y sin que nos confirmes nada, es la teoría que yo mismo he comentado en este canal hablando de Zunesha. Diciendo que esta, o tiene una fruta, o es Urano, o es Sim. O madre mía, esta semana han salido 1500 teorías sobre Zunesha. Y lo cierto es que creo que todos, pero absolutamente todos, nos equivocamos con esto y ninguno tenemos razón. Y bueno Nakamas, hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda suscribirte para ayudarme a subir más contenido de este estilo. Quiero agradecer a los miembros del canal y ahora sí que sí, un saludo y hasta el próximo vídeo.